Buenos días y bienvenidos a otro emocionante episodio de Conversaciones sobre Culturas. Soy Rafael Comprone, profesor de Literatura Comparada en la Universidad de Hampton y el anfitrión de este podcast que explora las riquezas culturales de todo el mundo. Si aún no estás suscrito, da un me gusta y suscríbete a mi canal. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Patricia Amarilla, una dedicada profesora de español en la provincia de Misiones, Argentina. Patricia, gracias por unirte a nosotros. ¿Cómo estás? Gracias a vos. Estoy muy bien, por suerte. Gracias. Y ¿cómo describirías la cultura argentina a alguien que nunca ha estado en tu país? Creo que la cultura argentina es una cultura bastante diversa, pero al mismo tiempo estamos como muy enfocados en un estilo o una cultura más europea. Tenemos muchísima influencia italiana, francesa y española en Argentina y de norte a sur, de este a oeste. Si bien tenemos muchas variaciones, depende de la región en la que se encuentre en Argentina, hay una diferencia cultural bastante amplia, pero sigue siendo casi la misma. Por ejemplo, yo en Misiones, nuestra cultura misionera está muy influenciada por los países limítrofes, que son Brasil y Paraguay. Entonces, quizás en la capital de Misiones, que es Posadas, tenemos más como una mezcla de la comida italiana o la cultura italiana junto con la cultura paraguaya. Y mezclamos muchísimo también el idioma con el guaraní, que es el idioma oficial, tanto con el español en Paraguay. Entonces, acá tenemos un contacto muy estrecho. Familias y todo, que viven en Paraguay o viven en Argentina o tienen familiares allá o familiares acá, tanto así también en Brasil, con Brasil. He estado hace poco tiempo en la frontera con Brasil, pero dentro de Argentina, en mi provincia, en Misiones. Y acá, casi, casi el 80% de esa región habla portugués. Y un portugués muy fluido y muy avanzado que llega a sorprender, pero también claramente habla en español correctamente. Creo, voy a decir en resumidas cuentas, que es una cultura muy, muy variada. Interesante. ¿Y cómo es la educación en Argentina? Bueno, al ser profesora tenemos muchísima aprendizaje o información acerca de esto que es la frontera justamente con países como Paraguay y Brasil. Si bien en Argentina el idioma oficial es el español, nosotros tenemos un contacto muy estrecho con el portugués. Entonces, hay escuelas bilingües cerca de la frontera donde se habla bastante portuñol. Que es la mezcla, ¿no?, entre el español y el portugués. Y es como un contacto tan estrecho que implica también que los profesores estén capacitados para entender el portugués y así también, ¿no?, tratar de enseñar la lengua de español lo máximo que se pueda. En Argentina la lengua oficial es el español. Entonces, los chicos, por más que hablen todo el día en sus casas en portugués, ellos en la escuela tienen que utilizar el español. Y todo el aprendizaje es así. Entonces, es más, en una de mis, en una de las clases en la universidad hablábamos justamente de que los chicos en casa constantemente están viendo programas en portugués, juegan con niños de Brasil, porque literalmente nos, en algunas zonas de Argentina, solamente nos limita una calle. Es cruzar la calle y estás en Brasil, o es cruzar el río y estás en Brasil. Sí, pero no es lo mismo en Posadas que está limitando con Paraguay. No hablamos guaraní en Argentina, en Misiones, pero sí tenemos ese contacto con el guaraní, tanto así que tenemos frases, expresiones de la lengua indígena, que es la lengua que tiene Paraguay, y que también en Misiones hay, esta lengua indígena todavía sigue muy vigente. Pero, a diferencia del contacto tan pequeño que se tiene con Brasil en algunas zonas de Misiones, en Posadas, que está con un contacto muy cercano a Paraguay, no es tan estrecho. No tenemos, no hay una enseñanza del guaraní en las escuelas, no hay tampoco una aceptación del guaraní en las escuelas. Entonces, la educación se basa meramente en la enseñanza de la lengua española. Y no tanto así como, por ejemplo, con el voceo, que es la segunda persona que se utiliza en toda Argentina. Aunque es difícil de creer, no enseñamos el voceo, sino la expresión que utilizamos de manera universal, el tú. ¡Interesante! Totalmente. Eso sí. ¿Y cómo enseñas, o cómo se dice, cómo enseñas el español? Bueno, teniendo en cuenta que soy profesora de secundario, ya los chicos ya tienen una, obviamente, un aprendizaje anterior, ¿no?, en la primaria, de lo que es la gramática, ¿no?, los pronombres personales y eso. Pero, ¿qué pasa?, en la mayoría de los casos, cuando los niños están creciendo y más que nada hoy en día con la nueva generación digital, ellos ya tienen un contacto bastante, bastante cercano con el tú, con esta segunda persona que es más, vamos a ponerlo, globalizado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, los niños hablan con el tú en Argentina. ¡Interesante! Sí, a medida que vamos creciendo, y más que nada esta generación, estoy diciendo, de niños, a medida que van creciendo, recién en la secundaria van adoptando el voceo. Porque al tener tanto, o sea, al mirar tantos programas con doblaje latino de México, ¿no?, de Chile, de Colombia, la secundaria, por ahí es también una, como, un aprender, ¿no?, de ellos. Entonces, hace que los niños hablen con el tú. Te vas al supermercado. Con el tú. Sí, te vas al supermercado y escuchas a un niño decir, ¡Tú tienes que comprarme esto! No dicen tú tenés, ah, vos tenés, ¿no? No, decimos, no dicen vos tenés que comprarme esto, ¿no? Vos tenés, sí. Tú tienes que comprarme esto, no voy a aceptar un no. Y dicen cosas como esta, o sea, hablan de una manera tan formal, pero con el tú. Niños de seis, siete, ocho años. Tengo dos sobrinos y empezaron así también. Ahora ya ellos tienen 12 y 13 años, ya utilizan el voceo, ¿no?, correctamente. Pero esto no es algo que aprendemos directamente en la escuela, este tipo de expresión. Tenemos clases, cinco o seis clases, donde hablamos del voceo, donde vemos cómo se utiliza, donde aprendemos qué países y qué regiones utilizan el voceo, y fin. Ya también es algo más social. Todo el mundo utiliza el voceo, yo lo voy a utilizar. Mmm, interesante. ¿Y cómo se conjugan los verbos regulares como hablar, comer y vivir con voz en el presente? Para mis estudiantes. Ok, la única diferencia, y que casi siempre le digo a mis estudiantes extranjeros que tienen que utilizar el voceo, es tratar de decirlo como con el vosotros, pero sacando la i en el verbo. Por ejemplo, vosotros habláis, con el voceo es vos hablas. Vos hablas. Sacamos la i. Es una acentuación al final del verbo, siempre es la conjugación diferente en el tiempo presente, en el modo indicativo, nunca hay una diferencia en el pretérito perfecto, en el imperfecto o en el futuro, tampoco en el subjuntivo, solamente algunas regiones de Buenos Aires, que conjugan el subjuntivo con el voceo. El resto de Argentina no. Entonces, la manera fácil de aprenderlo es acentuar el final del verbo. Vos querés, tenés, pensás, alquilás, etc. Comés. Comés. Vivís. ¿No? Vivís. Exacto. Hay algunos, por ejemplo, el verbo decir, que cambia un poquito más su conjugación. Por ejemplo, con el tú diríamos tú dices, ¿no? Sí. Tú dices que esto va bien. Y en el voceo decimos, vos decís. Vos decís. Ajá. La e y la i invierten sus lugares. Tú dices, vos decís. Es un poco como vosotros. Sí, totalmente. Es muy similar al vosotros. Es de donde proviene justamente el voceo. Y donde ha adoptado Argentina más que nada, porque Argentina se habla de punta a punta del país con el voceo. Entonces, es el país que más conocimiento, por así decirlo, donde más la gente conoce que se habla con el voceo, ¿no? Entonces, es acá. Pero hay otras regiones. ¿Y cómo son, qué son, qué son algunos ejemplos del imperativo con el voceo? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Sí. Es un error. Sí. Es que, es que con el imperativo, la verdad, nosotros cambiamos bastante también la conjugación. Por ejemplo, el verbo ir, ¿sí? En el imperativo es be. ¿No? Sí. Y, o, usted vaya. ¿No? Es una orden. Sí. Usted vaya. Pero nosotros, los argentinos, con el voceo no decimos, usted vaya, decimos, vos anda. Ah, vos anda. Sí, es el verbo andar, ¿no? Ya es como algo adoptado, la verdad, todos lo decimos así, y no nos cuestionamos la gramática en este caso, ¿no? Entonces, anda a lo de tu abuela. Sí. Es una orden, ¿no? Sí. Entonces decimos, anda a lo de tu abuela. Una orden. ¿No? Tener y pensar, ¿no? Una oración de las más simples es, ¿quieres ir a tomar algo? Decimos, como pregunta. Ah, sí quiero, no hay problema, vamos. Y es más que nada la utilización en forma de, parece que estoy dándote una orden, pero en realidad no, ¿no? Tiene mucho que ver con el tono. ¿Quieres ir a tomar algo? ¿Tenés ganas de salir? ¿Pensás que esta película es buena? ¿No? ¿No? Normalmente, con el voceo en Argentina, yo entiendo que, por ejemplo, con algunos estudiantes míos, es muy difícil entender a los argentinos porque no solamente tenemos el voceo como uso globalizado en Argentina, sino que también tenemos expresiones bastante diferentes al resto de los países hispanos y eso hace también que se complique un poco entender a los argentinos. ¿Cuál es, por ejemplo, por ejemplo? Por ejemplo, nosotros decimos, en lugar de decir, hay un terrible desastre en la calle, no podemos cruzar con el auto, la palabra que utilizaríamos los argentinos es quilombo. ¿Sí? Diríamos, ¡ah! ¡Qué quilombo que hay en la calle! ¡No se puede cruzar con el auto! ¡Interesante! No decimos carro ni coche, decimos auto. También no decimos refrigerador, decimos heladera. Casi todas las frutas tienen un nombre diferente en Argentina. Hay que entender esto. Y también decimos, por ejemplo, ¡ay no! Esto me parece una estupidez. En Argentina diríamos, esto me parece una pavada. No, usamos la palabra pavada. No, muchas palabras muy diferentes que cuando viene un extranjero a Argentina, dicen, no entiendo su español. Y yo, no es tan difícil. Sí. Hay que querer aprenderlo. Sí. Es importante aprender nuevas expresiones. Sí, sí. Totalmente. Sí. ¿Y cómo enseñas el subjuntivo con tus estudiantes extranjeros? Directamente, el subjuntivo no cambiamos con el voceo. Entonces, el subjuntivo se enseña de la misma manera que con el tú. Entonces, que vayas a lo de tu mamá para la tarde. ¿No? Con el voceo también. Que vos vayas a lo de tu mamá para la tarde. No cambia. No cambia. Por ahí, en algunas zonas de Buenos Aires, que son los, más que nada, la capital, los porteños, que es el centilicio de la capital, de Argentina. Ellos por ahí, vayas. ¿No? Vayas. Ah, ajá. Es como... Lleva la tilde. Lleva la tilde. Entonces, ahí... Pero... Son los únicos. Que utilizan de esa manera. El resto de Argentina, no. No. ¿Y cómo ha evolucionado la economía argentina en los últimos años? ¿Y cuál es su impacto en la vida cotidiana de la gente? Como la alta inflación, ¿no? ¿Es un problema? Bueno, creo que no ha evolucionado nada. Es más, hubo una involución de la economía argentina, siéndote 100% sincera. ¿Qué está pasando? Ni yo lo sé. Y soy argentina. Imagínate. Pero lo que sí es que, obviamente, estamos pasando por un proceso de cambio. Tenemos como argentinos que somos y donde tratamos de ser más positivos que nunca. Es ver que al cambiar, ¿no? De presidente o de... Más que de presidente, no es la gran cuestión, sino de cambiar de partido político directamente. Veníamos de hace 30 años con un mismo partido político donde, si bien hubo en ese interino, en ese intermedio, algunos que otros presidentes de derecha por unos cuatro años, pero nuevamente volvía siempre el mismo partido político de izquierda, ¿no? Y de una izquierda extrema. Entonces, sí que hacía que la Argentina nunca evolucionara. Y no voy a poner las manos en el fuego por el nuevo presidente, pero la esperanza está intacta todavía. Entonces, recién ha pasado un mes, literalmente un mes, 15 días de su asunción en el cargo. Entonces, creemos que es como la esperanza para salir del pozo, de este pozo de inflación interminable que parece que no tiene fin hacia abajo. Sí, sí. ¿Y qué opinas de Javier Millet? Bueno, yo la verdad pienso que está pensando más que nada en hacer crecer a Argentina. Obviamente esto es todo desde el vamos en el sentido político, donde un candidato te va a prometer el cielo y la tierra con tal de estar ahí. Pero Javier Millet no es un político que, primero experimentado en el tema, no es tan experimentado en la política, está aprendiendo con el paso también. Ha demostrado a lo largo de su posición como diputado ser una persona de palabra. Él al principio, cuando llegó al cargo de diputado nacional, prometió donar su sueldo de diputado todo el tiempo, todos los meses. Lo hizo. Cumplió hasta el último sueldo de diputado, hasta llegar al cargo de presidente, de donar su patrimonio de diputado para la gente. Millones de argentinos se anotaron para ganar ese sueldo. Y entonces, como él ha demostrado que tiene palabra, creo que la esperanza de que él en serio realmente quiera arreglar a Argentina y volver a hacernos, no voy a exagerar diciendo potencia mundial, pero volver a ponernos en el mapa, ¿no? Sí. Sería lo ideal. Y yo creo que va a pasar. Vengo de ingenua quizás. Espero, espero que sí. Y ojalá que pueda tener éxito. Sí. Sí. Y puedes o podés recomendarnos algunos lugares turísticos en la provincia de Misiones. Bueno, hace poco estuve en uno de los lugares más turísticos de la provincia de Misiones y me sorprendió muchísimo encontrar a muchos turistas angloparlantes en esta zona. Es una zona muy remota, alejada de la ciudad, o por lo menos de la capital, que es Posada. Pero lo lindo de Misiones es que tenemos bastante selva. Entonces, la naturaleza es imponente hasta el punto de que yo estoy acostumbrada a ver la naturaleza de Misiones y sigo aún sorprendiéndome de su magnitud, literalmente. Es hermosísimo. Entonces, recomiendo lugares, sí, recomiendo y lo recomiendo para personas que estén muy interesadas en conocer lo que es la naturaleza salvaje. Misiones tiene un 35% de selva autóctona, sin tocar. Entonces, si hay personas que les interesa muchísimo la naturaleza, acampar, el agua fría de la selva, bueno, este es el lugar. Y Misiones es el lugar perfecto. Claramente tenemos el lugar más icónico y más famoso de Argentina, que, bueno, parte del sur, que es las Cataratas del Iguazú. Está en mi provincia, está en Misiones, hace frontera con Brasil, una parte con Paraguay, solamente la vista, pero hace frontera también. Y el lugar es una de las siete maravillas naturales del mundo y es donde más turistas atrae a lo largo del año. Y, por supuesto, demasiada recaudación a partir de este lugar, ¿no? También tenemos los saltos del Moconá, que es una experiencia única para conocer de adentro el río Uruguay. Es una locura realmente llegar hasta allá. Es paredes y paredes de selva. Hay solamente una carretera que te lleva ahí, una ruta. Es la única ruta que puedes seguir, no te puedes perder. No hay otra. O sea, en realidad, si no te vas a la selva directamente y no ves nada más que alguno que otros pueblitos lejanos cerca de la zona, pero si no es selva, 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 selva. Y hay muchos carteles donde dice, cuidado, la fauna, ¿no? Está presente todo el tiempo, puedes cruzarte con un jaguareté, que es un jaguar. Es peligroso, ¿no? No es peligroso, tenés que tener cuidado de no chocarlos con el auto, porque claramente es solo una ruta, vas a ir a una velocidad de 100, de 80, y tenés que tener cuidado de no matar a la fauna, que está totalmente, a veces, sentados en la calle. Entonces, está ahí como, ¿quién no quiere la cosa? Durmiendo. Durmiendo, ¿cómo qué? Y están haciendo ahí, hay ciervos, hay cerdos salvajes, hay... Por ahí tenés la suerte de cruzarte con un jaguareté. Porque quizás no, ¿no? Yo fui y no me lo crucé, entonces no lo conozco, pero sí vi muchísimos toros, bueyes, vacas por todos lados. Es lo único que ves por toda la ruta. Así que, en los saltos de Hermocona es una muy buena aventura para conocer más la selva. Pero si no, Misiones tiene muchísimos lugares dentro de la selva, que es los saltos. Tenemos más de 140 saltos para visitar. Y campamentos, ¿no? Para hacer. Interesante. Y si mis estudiantes visitaron posadas, ¿a dónde los llevarías? Oh, me mataste. En realidad, posadas, está creciendo bastante rápido últimamente, posadas. Era una de las cosas de las que hablábamos con mi hermano. Lo rápido que está creciendo posadas con respecto a otras ciudades, ¿no? Posadas es una ciudad bastante pequeña, muy, muy tranquila. Si conocen Buenos Aires, es la cuarta parte de lo que es el caos o el quilombo de Buenos Aires. Posadas es súper tranquila, demasiado. Es muy segura. Hay la gente súper amable acá. Pero no voy a mentir, no hay muchos lugares turísticos. Tenemos la costanera, que es toda la costa que recorre el río Paraná, el río más grande de Argentina. Lo tenemos acá en la ciudad de Posadas también. Hay actividades como kayak o para andar en barcos, en el río. Pero, y bueno, y una muy buena vida nocturna. Por toda la costa hay demasiados bares que recorrer con muchísima comida típica de Argentina. Pasta, asado, empanadas y todo lo que implica la gastronomía argentina. Se puede encontrar ahí. Pero no voy a mentir, no es muy turístico, es una ciudad pequeñita. Hay hoteles muy bonitos, pero hasta ahí. Muy bien. Es linda. Un lugar tranquilo. Y cuáles son algunas de las tradiciones y costumbres cotidianas que son típicas de la vida en Argentina y, por supuesto, en Posadas. Bueno, la costumbre más típica es que por ahí los domingos es una muerte en el sentido más metafórico, ¿no? Argentina, porque la gente en los domingos quedan en casa, ¿sí? Es quedarse en casa y puedes caminar horas y horas por las calles y no vas a encontrar a nadie. El típico domingo de ir a la iglesia, volver a casa, empezar a preparar el asado. Hay algunas familias más con descendencia italiana que comen pasta los domingos. Es más típico. En el caso de Misiones, comemos más asado, que es carne a la parrilla, un poco de chorizo, pollo y un poco de cerdo. Y ensalada y es lo típico. Después es dormir, siesta. Tenemos la costumbre de España de dormir siesta. Una de las cosas que tengo que aclarar es que en Argentina, de dos de la tarde a cuatro, no existe un alma fuera en las calles. La siesta, ¿no? La siesta es sagrada en Argentina, igual que en España. Está todo cerrado, no hay nada abierto. Es en querer encontrar un negocio para comprarte un agua y está cerrado. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Fascinante. ¿Cómo se abordan las cuestiones de desigualdad social y económica en la educación argentina? Bueno, tengo que decir que la educación en Argentina todavía, y gracias a Dios, es gratuita y pública. Gratuita teniendo en cuenta que se paga con los impuestos, está bien, pero es una educación abierta hacia todo el mundo. Entonces, tanto la educación primaria, secundaria, que son obligatorias, son gratuitas, también la universidad es gratuita en Argentina, tanto para el argentino como para el extranjero. Muy bien. Todavía, si bien con mi ley va a haber un cambio en la educación, él sacó la ley Omnibus, que es la ley que sacó hace poco en decreto y se está poniendo en vigencia, todavía no al 100%, pero en su gran mayoría. Y uno de los cambios en el tema educativo es justamente que los extranjeros paguen la educación, la educación que están obteniendo en Argentina. Esto es un cambio enorme porque hasta ahora la mayoría de los extranjeros como chilenos, uruguayos, colombianos, peruanos, ecuatorianos, todo lo cercano a Argentina, también brasileños, aunque no tengamos el mismo idioma, han venido a aprovechar esta situación, ¿no? Donde la educación es, no solamente es gratuita, sino que es una educación de calidad, ¿no? Y no solo porque soy profesora, sino porque hay una gran, no sé, como esa significancia, ¿no? De educar o de la educación en Argentina que hace que varias personas extranjeras de alrededor quieran venir a tener una educación acá. O sea, no voy a mentir, es muy buena, es enseñado en escuelas públicas, he enseñado en escuelas privadas. Hay una diferencia, por supuesto, porque las escuelas públicas están reguladas, ¿no? Por el Estado, por el Gobierno, entonces hay algunas insuficiencias, ¿no? En cuanto a materiales, en cuanto a infraestructura, muchas veces tenemos problemas con los aires acondicionados, con el calor sofocante de Argentina, más que nada en el norte, o en los días de invierno hay demasiado frío dentro de las aulas. No, es una realidad, ¿no? Es algo que pasa, más que nada en las escuelas públicas. Pero, en cuanto a la vocación de los profesores, hay, creo que yo, mucho compromiso, en mi opinión. Ahora, con la nueva ley de mi ley, del presidente, va a haber una capacitación cada cinco años de los docentes, de los profesores, para saber si están en condiciones de seguir enseñando, si tienen esa misma ocasión que teníamos al principio, y eso, por ejemplo, me parece fenomenal. Porque yo también fui estudiante en su momento, entonces veo también a lo largo de los años cómo va decayendo también por el estrés, ¿no? Por la cantidad de chicos, en cada aula hay como cuarenta o cincuenta estudiantes, es un montón, ¿no? Un montón de estudiantes, sí. Sí, es que, y por más escuelas que haya, ¿no? Hay ese... Y también, obviamente, tenemos las escuelas de los pueblos, de las colonias, que son escuelas mucho más pequeñas, donde muchos profesores no quieren ir hasta allá, porque es muy lejos. Hay que tomar varios colectivos, que es el autobús, en Argentina se dice colectivo. Hay que tomar varios colectivos para ir hasta allá, y por ahí hay muy pocos docentes que quieran hacerlo. ¿No? Entonces... Es un problema. Es un problema porque yo, por ejemplo, que vivo en la capital, hasta ahora no he aceptado ningún trabajo que me saque de acá, de la ciudad principal, de la provincia. Entonces, así como yo, hay otros profesores que viven en el interior de la provincia y quieren venir a posadas, ¿no? Donde está todo, donde está toda la urbanización, ¿no? Entonces, es entendible. Pero el gobierno ha hecho mucho por eso, entonces, la educación creo que es una muy buena educación. Sí. Inclusiva. Todavía. Interesante, sí. ¿Cómo describirías el ritmo de vida en la provincia de Misiones en comparación con otras regiones de Argentina? Creo que has hablado de eso, pero... Bueno, he visitado a lo largo de... no tengo tantos años, pero he visitado varias provincias de Argentina, y la verdad creo que el ritmo de Misiones es un poquitito más... no sé, movido, sería la palabra, que en otras provincias que no han crecido lo suficiente como sí ha crecido la provincia de Misiones. Pero yo lo aplico o lo justifico con que Misiones es muy turístico, entonces el mismo gobierno de Misiones intenta que la provincia sea una provincia interesante para visitar, y no solamente quedarse unos días. Posadas por mucho tiempo ha sido una ciudad de paso, literalmente de gente que viene a Posadas porque está el aeropuerto acá, pero el mismo día o al día siguiente se toman el avión para ir a Iguazú, que es el otro lado de Misiones, la otra punta. Entonces, ha sido casi siempre una ciudad de paso. El gobierno intenta que no lo sea más, que la gente quiera quedarse en la ciudad, entonces creo que es una ciudad más... mucho más... el ritmo de vida es mucho más movido, hay... si bien nosotros no tenemos tanto caos en el tránsito, es bastante... no hay tantos accidentes tampoco, gracias a Dios, como sí lo hay en cada rato en Buenos Aires, que se escuchan las noticias, no lo estoy inventando, acá no es... puedo decir que es una vida más o mil veces más tranquila que Buenos Aires, pero es una de las ciudades más movidas, o de las provincias más movidas de alrededor, de lo que es la región del norte de Argentina. Interesante. Y mucho más moderna, también. He estado en provincias cercanas y... ¿Y cuál es tu opinión sobre la influencia de la globalización en la cultura y la sociedad argentina? Bueno, en mi opinión, no hay tanta influencia en Argentina, creo que somos uno de los países más cerrados, más que nada para poder mantener lo que esas familias de inmigrantes han traído a Argentina. Quizás en mi zona, por ejemplo, en Misiones, no hubo tantos inmigrantes italianos o españoles, sino más bien ucranianos, polacos, alemanes, entonces que conforman nuestro legado, nuestra cultura. Somos muy cerrados a que entre lo que es el nuevo extranjero, por así decirlo. Interesante. Me parece que intentamos mantener lo que es las tradiciones y la cultura que han dejado nuestros antepasados o que han traído. Es importante. A esta tierra. ¿Qué desafíos ambientales enfrenta Argentina en la actualidad y cómo afectan a la vida de las personas? Bueno, no estoy muy enterada sobre el tema, pero he escuchado hace no mucho tiempo que el tema de las sequías larguísimas que tenemos en estas zonas como el centro y norte de Argentina hacen que la deforestación por incendio sea bastante caótica en cierta medida. No hace mucho tiempo, creo que hace dos años atrás hubo un incendio, creo que fue el año pasado, no voy a mentir, 2022-2023, un incendio que casi casi fue incontrolable, ¿sí? Entonces, y provocó que también el mismo gobierno que estaba en ese momento no se involucrara o no intentara involucrarse, tuvo que venir un influencer de las redes sociales a recaudar dinero para poder ayudar a los bomberos que estaban días y noches enteras tratando de apaciguar el fuego, fue un influencer. No fue el presidente de Argentina de ese momento, no fueron el gobierno de ninguna provincia, fue increíble. Entonces, creo que más que nada el efecto ecológico, más que nada es porque nosotros tenemos muchísimos meses de sequía que hacen que cualquier tipo de fuego o incendio o un calor extremo prenda fuego y termine con muchísimos campos deforestado y muchísimas familias, ¿no?, perdiendo todo, todo lo que se ha ganado. Sí, y también la fauna, por supuesto, que queda muy implicada en eso. Horrible. Horrible, horrible. Sobre cómo afecta a eso directamente a Argentina, porque todavía estamos bien. Esto está bien. Y ¿puedes mencionar a algunos artistas argentinos o obras de arte que consideres representativos de la cultura del país? siempre he de decir y le digo a mis estudiantes que no estoy muy orgullosa del arte o de la cultura del arte cultural en argentina también otra cosa que hay una creencia globalizada o mundial de que el tango todavía sigue siendo parte del patrimonio argentino cultural argentino y no es tan así yo sé que hay argentina el tango no quedó relegado a un mundo más turístico el tango no se escucha tango no se escucha ahora sí en el pasado pero ahora ya no por ahí artistas más que nada en el mundo del cine es reconocido como ricardo darín por ejemplo que ha hecho muchísimas películas buenas dos de ellas una de ellas ganadoras del oscar no en secreto de sus ojos otra de ellas nominada a los oscar si bien no ha ganado pero estuvo nominada el año pasado y también guillermo franchela otro gran actor del cine argentino pero y artistas obviamente no voy a dejar de mencionar a los artistas a los escritores argentinos como jorge luis borges julio cortázar en nuestro sábato que me encantaría que los estudiantes extranjeros conocieran y leyeran algunas de sus obras son buenísimas y volviendo a la enseñanza del español básico como abordas la enseñanza de los saludos y las despedidas en argentina con los extranjeros o sea hay algunas expresiones específicas para saludar a la gente y para despedirse en argentina bueno en argentina nos saludamos con besos creo que es muy normal en varias partes del mundo con la única diferencia que en buenos aires se saludan con un solo beso y hay que tener en cuenta que los hombres también se saludan con besos en argentina entonces sé que esto es un poco atípico para otras personas no porque normalmente los hombres se saludan con las manos y en buenos aires no es con un beso y un abrazo con un beso y un abrazo hombres también entre mujeres hombres en zonas como el norte argentino no son dos besos solamente las mujeres saludan con dos besos a los hombres los hombres se saludan con la mano es es cultural creo yo también que es más regional esto no es las mismas costumbres que están en buenos aires no las tenemos acá y tampoco así quiero aclarar también que tampoco tenemos el acento si bien yo soy argentina 100% no tengo el acento porteño que es el acento río platense que está abarca la zona de santa fe buenos aires un poco de mendoza montevideo uruguay que también tiene el acento río platense lo pueden ver en la película por ejemplo la sociedad de la nieve que están son actores uruguayos y argentinos y el acento es muy marcado es el acento más conocido de argentina y como es el acento porteño el acento porteño tiene en las letras j en las letras j doble l no entonces ellos dicen calle en lugar de calle yo en lugar de yo no es así en el norte y que que dices que dices calle o calle 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 yo pollo llave no dices pollo o pollo no decimos pollo pollo como con una pequeña i en el medio pollo pollo ah interesante muy sutil pero después tenemos provincias como córdoba por ejemplo que también es muy famosa que tienen más un acento cantado no hola como éstas alargan mucho las vocales el otro día afiado de tu mamá es interesante para mis estudiantes también y cuál es tu experiencia personal más memorable relacionada con la enseñanza del español es una pregunta difícil creo tengo que ponerme a pensar mucho a lo largo de estos tres años que estoy enseñando a estudiantes extranjeros he de decir que acá aprendemos los dos el estudiante y yo juntos al mismo tiempo si bien yo enseño ya para estudiantes un poquito más avanzados con el español enseño mi enfoque es más fluir con el idioma el vocabulario la escritura son donde más trabajo con mis estudiantes extranjeros es no hay como una experiencia memorable en donde yo diga ok siento que he hecho mi trabajo acá porque tengo estudiantes por más de dos años tres años entonces tengo 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 la dicha de que muchos de mis estudiantes que han empezado conmigo cuando yo empecé este trabajo siguen siguen estando cerca de mí cada por tanto toman una clase y los vuelvo a tener cerca y como que le gusta como enseño entonces es un aprender aprender ¿no? entonces es algo de lo que yo destaco y lo que siempre recalco con mi familia por ejemplo que les sorprende mi gatita mi gatita disculpan ¡ay que linda! bueno es lo que recalgo con mis estudiantes es el tema de el tenerlo de poder ayudearlos ¿no? con su avance con el idioma y más que nada cuando eligen a un profesor de Argentina y yo les comento que acá utilizamos el voceo y están muy interesados en aprender que el el vocabulario que utilizamos acá por la influencia italiana y el lunfardo, ¿no? Que es bastante típico de la zona de Argentina, esa manera de hablar que tenemos. Sí. ¿Cómo animas a tus estudiantes a participar en actividades culturales fuera del aula para mejorar su comprensión de la cultura argentina? Por supuesto que lo primero que hago es recomendarle películas o series de Argentina que muestren más que nada la cultura, la sociedad y cómo nos expresamos los argentinos. Mi primera pregunta es, ¿leíste literatura argentina? Es lo primero que pregunto. Y algunos, bueno, sí, es que me encanta la literatura, otros no, no me gusta tanto leer, pero sí me gusta mirar series o películas. Entonces, ahí también es la recomendación dependiendo muchísimo de los intereses de mis estudiantes. 100% voy a estar más abocada a lo que es la literatura porque soy profesora de literatura. Entonces, me encanta que lean y mucho más, me encanta que lean a escritores latinos. No importa que no sean argentinos, mientras sean latinos, para mí es lo primordial. Es recomendarle eso, más que nada, para incentivarlos. Y ¿cómo es el clima en la provincia de Misiones? Oh, my goodness. Perdón el uso del inglés, pero Dios mío, ¿qué es? Eso es una advertencia, advertencia de alerta roja para la gente que quiera venir a Misiones. Es un clima subtropical, ya tirando a tropical bastante. Muchísimo calor, muchísimo calor. No sé si están acostumbrados a un calor de 45 grados, 43 grados Celsius, pero, o centígrados. Es una locura el verano en Misiones. Generalmente tenemos olas de calor que duran entre una o dos semanas. No todo el verano, pero por lo menos tres veces o dos veces en el verano hay olas de calor. El invierno no es tan frío. Para un misionero sí, por supuesto, porque nosotros tenemos dos grados y estamos muriéndonos de frío. Pasamos más de ocho meses de calor. Llegar a veces a tener cinco grados es como, Dios nos odia, ¿no? Entonces, el clima es muy, muy caluroso, muy húmedo. Casi siempre tenemos 90% de humedad, 80%. Es algo que advierto muchísimo. Acá, imprescindible la hidratación. Tomar agua todo el día. El agua es muy pura, muy potable. Se puede tomar del grifo. Tiene que estar fresca todo el tiempo e intentar mantenerse hidratado todo el tiempo. Y con protector solar, porque el sol en Misiones es demasiado fuerte. Sí. Es una... Aún así, como argentinos que estamos en Misiones, tomamos mate, aunque haya 40 grados. Sí. Es imposible dejar de tomar mate, aunque el calor esté sofocante. Así que... Es interesante. El que vio la ventija, que sabe el mate. Ah. ¿Conocés el mate? Bebes. Sí, totalmente. Ah, interesante. Y... Ah. Ah. ¿Cómo es la cultura local en posadas? Es una mezcla interesante. Es influenciada por las comunidades indígenas y por los inmigrantes europeos, especialmente alemanes y ucranianos. ¿Cuándo llegaron los inmigrantes ucranianos a posadas? ¿Cómo han cambiado la cultura de posadas? Son muchas, muchas preguntas. Bueno, no voy a mentir. No hay tanta influencia indígena en la ciudad de posadas, más que nada porque como es una ciudad bastante abierta al turismo, o intenta en estos últimos años, no hay tanta influencia indígena. Más que... Sí en el norte... ¿Norte? Sí. Sí en el norte de la provincia. Yo vivo en el sur, Posadas, que está en el sur de la provincia. En el norte de la provincia sí hay muchísima influencia indígena. Es más, algo que siempre les digo a mis estudiantes que van a venir a misiones o que quieran pasar por acá, es tratar de ayudarlos comprando sus artesanías, lo que ellos vendan. Yo sé que los venden un poquito caro, pero es importante mantener también esto, el tema de mantener la cultura indígena. Ellos hacen todo a mano, el tallado de madera, los cestos de mimbre, todo a mano. Entonces, es un producto caro porque lo hacen desde cero, ¿no? Entonces, la influencia indígena está más bien en el arte y no tanto en lo, no sé, gastronómico, por ejemplo. Que sí tenemos más influencia ucraniana o polaca, que son los que más abarcaron la provincia de Misiones. Entonces, ellos están en las zonas más de campo, ¿sí? Entonces, ellos son los que crían ganados, los que tienen enormes chacras de verduras, de este tipo de cosas, o las frutas. O yerba mate también, que son los encargados de hacer. Es más, tenemos una de las empresas de yerba mate más grande de Misiones. Ese es el creador, fue un polaco, el empresario. Entonces, tenemos esa influencia acá. Pero en Posadas, que es la ciudad, ¿no? Que es la capital, tenemos un poquito más de influencia italiana que ha venido con lo que es Buenos Aires, ¿no? Si bien acá no hay tantos italianos en la ciudad, tenemos esa costumbre más, por así decirlo, bonaerense. Así que llegó acá a la ciudad de Posadas y es la manera en la que nos movemos, ¿no? Yo tengo descendencia alemana, mi abuela era alemana, mi bisabuelo también, pero llegados a Paraguay. Mi abuelo, por parte de padre, o sea, el papá de mi papá, era paraguayo. Mi abuela era alemana, se casaron, vinieron a Argentina, le tuvieron a mi padre y M aquí. Interesante. Y también del lado de mi madre, es brasileño. Ah. Una mezcla de culturas. ¿Hablas portugués un poco o no? Por supuesto que no. Ah, sí. Mi abuelo, el padre de mi papá, por ejemplo, hablaba guaraní y fluido, pero mi padre, por ejemplo, nunca lo aprendió y nunca lo transmitió tampoco si es que entendía guaraní, porque mi abuelo no hablaba español. Entonces, nunca nos enseñó el guaraní. Siempre habló español con nosotros y siempre habló español con su propio padre, aunque su padre le respondía en guaraní. En cambio, con mi abuela materna, la mamá de mi mamá, toda su vida se comunicó en portugués, habla español, pero le gusta más el portugués porque sus abuelos o sus padres, mis bisabuelos, hablaban portugués y era la manera de comunicarse. Mi mamá sabe un portugués fluido, pero ya nuestra generación o los hijos de mi madre, que somos mis hermanos y yo, no, nada, bon dia, es lo único que puedo decir, obrigada. Dos o tres palabras en portugués, hasta ahí. Ah, interesante. Y me podrías hablar de más de la cultura de los guaraníes, como se dice, guaraníes? Guaraníes. Sí, los guaraníes en la provincia de Misiones, en Argentina, y han luchado por preservar su identidad cultural, idioma y tradiciones. Lastimosamente la respuesta no va a ser muy favorable, es bastante negativa. Nosotros tenemos una zona, varias zonas de Misiones, donde son zonas preservadas, sí, de la cultura indígena, de la llegada de los jesuitas, ¿no?, de los españoles a estas tierras. Y tenemos las reducciones, por ejemplo, de San Ignacio, que es un lugar en donde es bastante turístico porque muestran cómo vivían los indígenas en aquel momento. También tenemos las reducciones en otro lugar llamado Santa Ana. Y así tenemos varios lugares en donde se preserva bastante lo que era la cultura indígena, lo que eran las construcciones indígenas, pero la tecnología ha llegado para quedarse y también ha influenciado bastante a estos pueblos indígenas. Y si bien hay un grupo de ellos que intenta mantener sus raíces, que intenta mantener su lengua, sus creencias, sus tradiciones, hay otro grupo que viene a la ciudad, que quiere conocer lo que es la tecnología, que quiere electricidad, que quiere tener una vivienda como otras personas. Entonces, el problema principal que está teniendo la provincia de Misiones en estos momentos, más que nada, la capital Posadas, es la cantidad de guaraníes o indígenas en VIA, que es el nombre de estos guaraníes, que están llegando a la ciudad. Y se instalan en las principales plazas, donde arman su tienda de acampar, donde traen todas sus cositas y se instalan ahí porque no tienen otro lugar en donde quedar. La provincia intenta mandarlos nuevamente hacia sus regiones, hacia la parte de la provincia donde ellos están con su comunidad, pero ellos buscan la manera de regresar. Entonces, va a ser muy común, si vienen a visitar posadas, de encontrar en pleno centro de la ciudad, grupos de indígenas que están viviendo en las plazoletas, en las plazas, en los parques, donde se arma su propia vivienda en la interperie. Entonces, eso es un problema, pero más que nada, no es un problema grave para la ciudad, sino es un problema para ellos, que obviamente no cuentan con los mismos recursos que los que ya estamos adoptados con la sociedad, con la civilización, por así decirlo. Sí, es el problema de la desigualdad un poco, ¿no? Sí, exactamente. Es el problema de la desigualdad y por más que queramos, yo he ido a un foro o una conferencia en donde los indígenas tuvieron un lugar para expresarse y la verdad salí llorando porque los ancianos, los caciques de estas comunidades decían justamente cómo se está perdiendo bastante su cultura y cómo la ciudad ha avanzado y los ha desplazado al margen de lo que es la sociedad misma o la civilización. Entonces, que no les culpen a ellos por intentar incluirse a la fuerza porque la misma sociedad no les está dejando incluirse. Entonces, hay una desigualdad, no lo niego. Hay también una discriminación hacia esta comunidad. Si bien no es tan grande como lo es en Paraguay, es una comunidad bastante amplia y dentro de la selva ellos siguen viviendo, dentro de la selva ellos siguen manteniendo algunas costumbres que tienen de cazar, por ejemplo, o de alimentarse de animales salvajes y ese tipo de cosas, pero ya no es tan común como lo era en su momento, ¿no? Sí, sí. Y ellos quieren ir al supermercado a comprar su comida así como lo hacemos nosotros. Sí, sí, sí. Es normal. Y estoy enseñando en la Universidad de Hampton, una universidad privada que es históricamente negra en Virginia. Nuestra universidad tiene el museo más antiguo de la diáspora africana en los Estados Unidos. Hay descendientes de africanos en misiones. La historia de los afro argentinos es una parte importante, pero a menudo olvidada de la historia argentina, ¿no? Y la historia de los afrodescendientes se entrelaza con la de otros grupos étnicos. ¿Y qué opinas del movimiento creciente para reconocer y celebrar la herencia africana en Argentina? Bueno, me gustaría tener más tiempo para responder esta pregunta, ya se nos ha acabado y tengo otra clase. Pero sí es real que no hay tantos descendientes afroafricanos en Argentina, lastimosamente. Es decir, no es muy común encontrar afrodescendientes en la provincia de Misiones. Es un porcentaje diminuto en la provincia, tanto así que mi desconocimiento sobre este tema es bastante grande porque no es algo, y quizás tenga que ver con esta segregación o esta discriminación, por llamarlo de una manera, porque no es algo que se comente en Argentina. Y yo sé que ha tenido muchísima controversia, porque hace poco fue el Mundial y una de las críticas de los mexicanos, por ejemplo, fue que no hay ningún negro en la selección argentina, ¿no? Es como que intentan imponernos también esta inclusión, pero como si vamos a los registros, justamente no hay tanta descendencia afroamericana, afroafricana, argentinos, en Argentina. Entonces es como que muy difícil poder responder esta pregunta de manera más, con conocimiento. Pero bueno, Rafael, fue un placer poder responder. Sí, ha sido un placer hablar contigo y que tengas un día maravilloso. Yo también. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, que tengas lindo día también. Bye, bye. Chao, chao. Chao, chao.